Esta primera comparecencia de los comisionados del transporte terrestre, nombrados por el Presidente de la República recientemente, sirve para tener un primer acercamiento, un primer acercamiento que no pretende agotar el tema, pero sí pretende establecer en términos generales los lineamientos que van a regir de ahora en adelante nuestro funcionamiento y principalmente las metas que tenemos establecidas y el mandato que el señor Presidente de la República nos ha entregado en favor de la población. Tenemos a nuestros extremos una pequeña presentación que servirá también para orientarlos en función de las grandes tareas que tenemos en nuestras manos. No dudamos de la complejidad del tema, pero estamos muy satisfechos, estamos muy motivados a que en esa dificultad y en esa complejidad pondremos todas nuestras capacidades, pondremos toda nuestra experiencia para lograr esos grandes objetivos en favor siempre de la población. El sistema de transporte terrestre del país es uno de los grandes servicios públicos de la Nación y como el señor Presidente de la República en su comparecencia la semana pasada cuando tuvo a bien presentarnos a ustedes, pueblo hondureño, él perfectamente desarrolló esta idea. El servicio público de transporte es del Estado, pertenece al Estado y solamente es concesionado vía permisos y vía certificados y vía licencias, vía pues concesión del Estado para que sea prestado por privados. Por lo tanto, mantener ese criterio y ese conocimiento es fundamental, porque es el Estado, por medio del Gobierno de la República, el que en esta oportunidad una nueva reestructuración, un nuevo servicio público que se encarga de elevar su nivel siempre en beneficio de la población. Aquí no se acaban los retos, los retos apenas empiezan. Y específicamente en este sistema de transporte terrestre, queremos en primer lugar dibujar en cuatro extremos el sistema de transporte terrestre y todo lo que es el sistema integrado del transporte terrestre como lo hemos denominado. En primer lugar, un pilar fundamental obviamente son las personas, porque tenemos que pensar en las personas, en las personas de los usuarios, en las personas de los concesionarios y en la persona de los operadores del sistema de transporte terrestre. En segundo lugar, tenemos que pensar en las rutas. En tercer lugar, tenemos que pensar también en lo que es la infraestructura, porque también hay que pensar en la unidad, en las unidades de transporte. Entonces, son cuatro pilares fundamentales en los que tenemos nosotros que ceñir nuestra actividad y los logros que vayamos alcanzando. Personas, infraestructura, rutas y unidades. Es importante tener esa clasificación de cuatro grandes objetivos. Dentro de estos objetivos, se ha diseñado este sistema integral de transporte terrestre. Y este sistema integral tiene varios componentes, pero todos estos componentes forman parte de este sistema integral, que vamos a describir en la presentación y haremos una pequeña defensa personal de cada uno de esos componentes para que en general conozcamos los alcances de nuestro trabajo. En primer lugar, tenemos un sistema nacional de seguridad, que es el primer gran componente del sistema integrado. Este sistema nacional de seguridad nace precisamente en uno de los artículos de la nueva ley de transporte terrestre. Y ese artículo establece de interés nacional y de prioridad nacional la seguridad de las personas, la seguridad de los concesionarios y, por supuesto, la seguridad de los operadores del sistema de transporte. Es decir, en un concepto eminentemente humanista, la seguridad es ahora una prioridad en el sistema de transporte terrestre. Este sistema ahora es rectorado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de donde van a emanar las grandes políticas de seguridad que ahora nosotros, como comisionados del transporte terrestre, debemos de aplicar y debemos de hacer que se cumpla en favor de todos estos actores del sistema. Otro gran elemento de este sistema nacional de seguridad es que se debe planificar y se debe implementar sistemas de comunicación e información. Y dentro de estos sistemas de alta tecnología, tenemos que dotar al sistema de GPS, de posicionamiento global. Tenemos que dotarlo de cámaras dentro de las unidades de transporte. Tenemos que dotar de cámaras durante el trayecto de estas unidades en la ruta que le ha sido autorizada. Tenemos que mejorar también la infraestructura, porque todos estos elementos abonan a ese sistema de seguridad y evitará la participación humana, porque entre más tecnología, menos participación humana, entre más tecnología, más transparencia y un mejor servicio. Esto es importante remarcarlo. Tener cámaras de seguridad permiten un control y seguimiento permanente de la operatividad diaria del sistema de transporte terrestre. Y este control y monitoreo permite, a su vez, como una cadena de servicios, una reacción ante cualquier contingencia o ante cualquier acto delictivo que se esté cometiendo. Este sistema de cámaras tendrá también que estar conectado con el servicio del 911, que es el sistema integral que en el año 2015 fue aprobado mediante ley por el Congreso Nacional de la República a iniciativa del señor Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Este sistema 911 tiene que tener un componente también para apoyar esa reacción. El sistema nacional de seguridad llega a otros niveles todavía más importantes. Es decir, que para ese control y monitoreo no es suficiente. Tiene que haber una capacidad de reacción y eso implica que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene que crear una unidad, una unidad de seguridad interinstitucional dedicada al sistema de transporte terrestre para que pueda reaccionar, para que pueda prevenir, para que pueda darle un seguimiento, para que pueda investigar, para que pueda atender en momentos rápidos y oportunos la seguridad de las personas y de los bienes, porque el sistema de transporte terrestre requiere ese nivel. Y vamos aún más allá. El Sistema Nacional de Seguridad también tiene que llegar, como lo establece la ley, a la obligación de que el Ministerio Público deba crear una unidad de fiscales especiales para tratar todas las denuncias y todo el seguimiento penal de los delitos cometidos en el sistema de transporte terrestre. También el Poder Judicial, por medio del Consejo de la Judicatura, tiene la obligación de crear jueces con competencia y autoridad nacional para tratar los temas derivados de los delitos y de las infracciones en materia del transporte terrestre. Es decir, el Sistema Nacional de Seguridad del Transporte Terrestre es algo integral y la tecnología tiene mucho que ver con este componente. Es importante también mencionar que además de este Sistema Nacional de Seguridad, que es el primer gran componente, hay otro elemento sensible que interesa a la población y que también es de interés de los concesionarios y de los operadores del sistema de transporte. Y es que gradualmente, gradualmente y de manera sectorizada cada vez, tiene que irse eliminando el pago en efectivo por el servicio de transporte terrestre. Eso es posible por medio de la implementación gradual y progresiva, de manera sectorizada y priorizada, de conformidad a las cantidades de población de los diferentes municipios del país, de las tarjetas prepago. Estas tarjetas prepago servirán para eliminar el contacto económico entre el usuario y los operadores. Y eso también abona a la seguridad, porque entre menos circulante hay entre el sistema de transporte diariamente operando, en esa medida los niveles de seguridad también van abonando un poco más a garantizar eso que es tan importante para los usuarios, los concesionarios y operadores sin excepción, lo cual es su seguridad personal. A continuación, le doy la palabra al comisionado Melvin Farrero, quien tendrá su cargo, otro de los componentes, para que estemos un poquito más empoderados en líneas generales de la gran actividad que tenemos por delante, por mandato del señor Presidente de la República. Muchas gracias. Efectivamente, otro de los componentes que son cruciales e importantes para este nuevo instituto que se ha creado con un solo objetivo y es de modernizar, transparentar un sector importante para beneficio de la sociedad, de la ciudadanía y de todos los usuarios de transporte público. Como parte componente importante está el registro del transporte público, que tiene como componente el registro de todos los pilotos que circulan con las unidades en todo el país, el registro de las concesiones y las explotaciones existentes y por existir, el registro y certificación de buen funcionamiento de los vehículos y unidades que forman parte de todo el sector. Permisos especiales y, sobre todo, algo que es sumamente importante y es una ventanilla única que nos permita, como bien decía nuestro comisionado Zacapa, transparentar absolutamente todos los procesos al interno del instituto. Un instituto que se convertirá con el tiempo una operación bajo la norma ISO 9001. Esto modernizará completamente todo el sistema y le podrá brindar a la sociedad, al usuario, al pueblo, a la ciudadanía, sin duda alguna un servicio de primer nivel. Pero, ¿qué beneficio nos trae esto? En primer lugar, como dije anteriormente, una transparencia y una eficiencia en el servicio. Esto, implementando una ventanilla única en donde los pagos se harán a través directamente de la banca. Eso, sin duda alguna, también disminuirá el tiempo y los costos de operación del instituto. Queda grabado también en el sistema de registro los funcionarios que forman parte de todos los procesos. Con eso, también apoyamos, sin duda alguna, a la transparencia, el otorgamiento de los permisos y todos los demás procesos internos. Y también, podemos tener todos una base de datos única que nos permita también tener eficiencia y eficacia en el sistema. Pero, podemos tener el mejor servicio, pero tenemos que asegurarnos que ese servicio tenga una evaluación de la calidad. Y ese es otro de los componentes importantes del sistema integrado del proceso. En primer lugar, la conectividad y la competitividad van directamente ligados con la accesibilidad. En ese sentido, le podremos dar una facilidad a los usuarios de las unidades para que puedan tener, con un sistema de información, la capacidad de ver cuáles son las rutas y cuál es la forma más cercana para poder llegar a su destino. Eso forma parte de la conectividad de una ciudad, de un país. El tiempo, coordinando los itinerarios de cada una de las unidades para servicio y facilidad del usuario, la atención al cliente, básico, importante, que el usuario y el operador sepan que se le va a atender como se merecen, pensando en ellos. Una comodidad, que el usuario, el que se beneficia del transporte público, tenga la comodidad y la seguridad de poder entrar a una unidad y sentirse cómodo. La seguridad, que es importante, sobre todo en el tema de la prevención de accidentes. Y eso es un componente importante de nuestra evaluación de la calidad de los servicios que son ofertados. Y por último, un tema que no podemos obviar. Y con el cambio climático, toma mucho más fuerza. El impacto ambiental que tiene todas las unidades de transporte en el país, para beneficio, obviamente, de mejorar la calidad de vida del transporte y sobre todo la ciudadanía en general. También yo les voy a hablar de un componente bien especial de este sistema, que es el de paradas, estaciones y terminales. Estos son unos servicios conexos del sistema de transporte público y son una parte integral del sistema de seguridad. El monitoreo de la operación del sistema de transporte permitirá establecer un orden en lo que son, por ejemplo, las rutas. Se está trabajando en un plan maestro de reordenamiento de las rutas a nivel nacional. Se ha iniciado hoy el trabajo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, para poder darle a los usuarios un mejor servicio y para también ayudar a los concesionarios a dar un mejor servicio. Las paradas también se van a estar revisando, las estaciones y también cumpliendo con todos los parámetros de calidad para cumplir con las condiciones que las terminales deben proveerle a sus usuarios. Esto también se va a trabajar con las municipalidades, que serán unos aliados estratégicos nuestros en todo este sistema, siempre también respetando los planes que ya tienen ellos dentro de su desarrollo municipal. La información también será compartida con todos los entes de seguridad, ya que, como les mencioné, es una parte integral en la parte de seguridad. Para seguir con la próxima filmina, vamos a hablar sobre el otro componente integral, que es el de sanciones, infracciones y multas. Para cumplir con los parámetros de calidad que han sido establecidas en esta ley y en aras de promover un mejor ambiente de servicio, se necesita tener un buen marco regulatorio. Es por esto que el sistema de monitoreo y control de flota permitirá la implementación automática de las sanciones, infracciones y multas en los casos que se violenten cualquiera de estos parámetros. Se deberán respetar los horarios que sean asignadas a las terminales. Se deberá dar una buena atención al usuario. Se deberá cumplir con las rutas asignadas, así como los itinerarios. Y bien importante es el tema de los límites de velocidad. Sabemos que se está mejorando y trabajando bastante en mejorar la parte de infraestructura, pero también debemos controlar estos excesos de velocidad que algunos transportes públicos o algunos transportes de carga, pues, andan a velocidades demasiado altas y causan accidentes. Entonces, también esto hará que las carreteras sean más seguras. Las estaciones también no se podrá incumplir con las estaciones en las que se debe parar. Y a través del GPS que tendrán instaladas, podremos tener un mejor monitoreo, ya que esto va a eliminar la arbitrariedad que hay en la imposición de las multas, ya que será de manera automatizada. Para terminar, queremos hablar sobre lo que es el eje del control de centro de operaciones. Se contará con un centro de control que tendrá tecnología de última generación, que incluye lo de los botones de pánico que habrán en las unidades, lo de GPS, las cámaras de seguridad, detectores de metales, entre otros. Garantizando una eficiencia y seguridad en la operación del sistema de transporte. Y, por último, permitirá el monitoreo en el cumplimiento de los parámetros de servicio que reciba la población, que son los que más utilizan esto en el país. El concepto de humanista que referí en mi primera exposición es porque la persona humana es el centro de la función pública. La persona humana debe ser siempre, en todo servicio público, lo más importante y la prioridad del Estado. Todo gobierno tiende a ejecutar su función en beneficio de la población. Y, en ese sentido, el sistema integrado de transporte terrestre no es la excepción. Es más, desde la ley se impone ese criterio, porque la ley trae novedades en favor de los usuarios principalmente, pero no solamente para ellos, también para los concesionarios, porque también ellos tienen derechos, además de obligaciones. También es importante pensar en los operadores, o sea, el conductor, el asistente que landa, el cobrador, como normalmente lo conocemos. Todos ellos en la ley tienen una preponderancia, tienen un campo de acción que la ley establece como obligación para nosotros, como los primeros obligados, de que se brinde un sistema de transporte terrestre de la mejor calidad. En ese sentido, es que hable de la parte humanista, de la parte de la persona humana en el servicio. En cuanto a los tiempos, no queremos en este momento especular en ese aspecto. Puedo decirle que el Estado de Honduras, por medio del Gobierno de la República, no ha estado de brazos cruzados en este tema. Hay muchas cosas, por ejemplo, en el tema de las tecnologías, de la información y la comunicación, de los que hemos hablado específicamente el día de hoy, como ser las cámaras, como ser el botón de pánico, el detector de metales, las cámaras en las rutas, el control y monitoreo, ya el Gobierno de la República ha dado sus primeros pasos contundentes en función de adquirir lo más pronto posible estas tecnologías, porque es lo primero que tenemos que implementar, porque es lo que va a tender a darle más seguridad al sistema y obviamente una operación más efectiva. Gracias, comisionado. La periodista Kelly Olivera, de Canal 11. Buenas tardes, comisionados. Hay mucha especulación en la población y también en algunos representantes del sector transporte, ya que supuestamente no se les va a otorgar el pago de subsidios y esto, según se ha manejado, conllevará el incremento en la tarifa. ¿Qué tan cierto es esto? Estamos en la capacidad de poder confirmarle a la población y a ustedes por medio de los medios de comunicación que revisión de tarifas en este momento no se va a aplicar. Contundentemente tranquilizamos a la población que no hay revisión de tarifas. En todo caso, en algún momento que eso llegue a la palestra de nuestras funciones y de los beneficios de los concesionarios y de los operadores, eso es producto de un estudio técnico previo. La nueva ley de transporte terrestre nos impone a nosotros obligaciones que de ahora en adelante son ineludibles. ¿En qué sentido? En primer lugar, la ley prohíbe todo tipo de subsidio y todo tipo de bono. Los únicos subsidios o bonos que pueden aplicarse de hoy en adelante son solamente para la población beneficiaria del servicio de transporte y de manera priorizada y sectorizada en el país, no de manera general. No hay subsidio o bono que de ahora en adelante deba de aplicarse en favor de los concesionarios, por ejemplo. Eso ya no existe en esta nueva legislación. Si hay alguna obligación pendiente de subsidios o bonos, ese es un tema que no está en nuestra competencia porque nosotros empezamos nuestro funcionamiento con la nueva ley de transporte terrestre y en eso no está contenida ninguna obligación en relación a los bonos. Y, confirmo nuevamente, reitero, no hay en nuestra función en este momento, ni lo visualizamos. Ninguna intención, ningún mandato, ni ninguna oportunidad de revisar tarifas. Vamos a cerrar este ciclo de preguntas y respuestas con el periodista Julio Maldonado de HCH. Buenas tardes. Se está hablando de una calidad de unidades, supongo, cuando me refiero a la calidad del servicio, si esto va a ser a nivel nacional, si también va para los 18 departamentos, cuando se habla de la calidad y el buen servicio, si ya no se va a existir el pasajero parado o sólo van a ir sentados. Nos gustaría que nos explicaran esto porque está hablando de calidad y la calidad significa ir comodidad. El artículo 2 de la ley de transporte terrestre es el parámetro más general que encontramos en esa ley e invito a la población y a ustedes los medios a revisar ese artículo 2. Ahí se imponen condiciones y establece claramente que la finalidad de este nuevo sistema y de la nueva legislación y de todas nuestras ejecutorias como funcionarios públicos responsables de administrar y rectorar lo que es el sistema de transporte terrestre, establece que la única de las finalidades preponderantes de todo esto es garantizar las mejores condiciones para los usuarios principalmente en cuanto a calidad, en cuanto a comodidad, en cuanto a seguridad y obviamente en cuanto a eficiencia y a economía se refieren. En ese sentido y con ese gran parámetro establecido en el artículo 2, de los primeros artículos de la ley, se nos imponen obligaciones de rectorar toditito el sistema. Obviamente, de manera progresiva, tendremos que imponer esas obligaciones a los concesionarios y a los operadores, porque la seguridad no solamente es velocidad, la seguridad no solamente es tener una fuerza de seguridad que dé respuesta inmediata en el momento en que se comete un delito o haya algún accidente o contingencia en general. Seguridad también es el ambiente interno de las unidades. ¿Y qué nos permite garantizar que la unidad lleve la cantidad específica de personas, de usuarios? Obviamente, las cámaras que serán instaladas en cada una de las unidades. Eso nos permite un control y un seguimiento efectivo, tanto interno de la unidad como externo de la unidad, porque las cámaras también estarán conectadas en las rutas que están autorizadas. Y eso nos permite reaccionar, sea por algo interno de la unidad o por algo externo, un riesgo externo que pueda tener una unidad de transporte. Por eso el control de un centro de operaciones de alta tecnología, que nos va a permitir monitorear de manera permanente lo que es el funcionamiento interno y externo en el sistema de transporte. Bueno. Esto va a ser en todo el país o en las principales ciudades. Las implicancias de la ley de transporte terrestre son nacionales. Es decir, todo lo que nosotros decidamos tiene una implicación en todos los departamentos del país. Pero no podemos esconder, no podemos tampoco eludir, reconocer que las aplicaciones prioritarias hay que hacerlas en principio en aquellas grandes poblaciones y eso solamente es en las grandes ciudades. Pero, como reitero, no vamos a excluir a ninguna población del país porque todos tienen que ser beneficiarios de los elementos de calidad, de seguridad, de comodidad, de eficiencia y de economía del nuevo sistema de transporte. Pero lo tenemos que hacer de manera gradual y empezar por lo más prioritario, que son los grandes ejes poblacionales del país, como la capital, San Pedro Sula y algunas ciudades del norte, del occidente y obviamente del sur de la República también. Tenemos que ser prioritarios en nuestras acciones.